Saludos, estimados estudiantes. En esta semana número 2, estudiaremos la clasificación del derecho en la asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano. 7. Teniendo en cuenta que, al finalizar la unidad, estaremos en condiciones de describir el desarrollo formativo y evolutivo del derecho romano, considerando las etapas para diferenciarlas de las otras civilizaciones con una perspectiva de tiempo, criticidad e historicidad. Tenemos que tener en cuenta esta finalidad para poder analizar el tema que esta semana avanzaremos. Enfocándonos en el tema de la clasificación del derecho romano, vamos a ubicar una situación para analizar las clasificaciones que vamos a seguir analizando durante el transcurso de esta semana. 7. Indica que Darío ha expresado ideas en contra de los dioses romanos. La idea es, o la pregunta, ¿será sancionado con normas de derecho divino o humano? 8. Entendiendo que en Roma teníamos que era una sociedad politeísta, porque creían en varios dioses, por ejemplo, tenemos a Júpiter, principal dios romano, tenemos a Diana, hija de Júpiter, tenemos a Marte, dios de la guerra, y así respectivamente. Entonces, la cuestión es que si Darío ha expresado ideas en contra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Con qué clase de normas vamos a tratar de sancionar la conducta realizada por Darío? Ante el caso de Darío, entonces vamos a mentalizar que la primera clasificación, de acuerdo al contenido que se tiene sobre la clasificación del derecho romano, es que este derecho se va a clasificar en normas de derecho divino y normas de orden humano. Cuando existe un conjunto de normas de derecho divino, llamaremos el faz. El faz es el derecho sagrado, la lex divina, y el yus es la obra de la humanidad, la lex humana, entendiendo que el yus se va a subdividir. Luego, entonces, ¿cuál será la idea en el caso de Darío, que había agredido a los dioses? Entonces, en este caso, será sancionado con normas de derecho divino o sagrado, ya que estos expresan la licitud de un determinado acto o comportamiento para indicar la licitud de lo que se dice o de lo que se hace. Entonces, aquí Darío tendrá que ser procesado con normas de derecho divino. Tenemos otra situación para identificar otra clasificación del derecho. Indica Darío, otra vez Darío, un ciudadano romano, ha sido encontrado infraganti con su amante. O sea, él se supone, entonces, que está casado y ha sido encontrado con un amante, ¿no? Este problema indica, podrá ser sancionado teniendo en cuenta normas de derecho público o de derecho privado. Vamos a analizar este tema, pero antes les invito a poder dar una pequeña lectura sobre la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Bien, para seguir con el análisis de Darío, que había sido encontrado infraganti con su amante, y nos decían de que ante este hecho, ¿qué normas vamos a considerar para procesar la conducta de Darío? Bueno, entonces diremos que, bueno, hay otra clase de clasificación. Fíjense, habíamos tratado el FAS y el IUS y les había indicado que el IUS se subdivide. Esta es la subdivisión. Las normas del IUS se van a dividir por su función, en derecho público y en derecho privado. El derecho público, o IUS publicum, tiene la finalidad de organizar la existencia de una determinada sociedad. Entonces, es un conjunto de normas que van a tener la finalidad de organizar al Estado mismo. Por ejemplo, estructuralmente, nuestra constitución política indica que el Perú tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esto es norma de derecho público. Ahora, por otro lado, hay normas de derecho privado. ¿Qué se entiende por el IUS privatum? Este conjunto de normas va a tener por objeto regular las relaciones entre los particulares. En el derecho romano también había lo que es el derecho de gentes o el derecho para los extranjeros. El derecho natural y el derecho civil. ¿Qué era el derecho natural o IUS naturale? Era el conjunto de derechos que se les atribuía a todo ser humano que tenga esa constitución física. En ese orden de ideas se encontraba el esclavo. El esclavo no era un ser humano al que se le podía aplicar ningún derecho, puesto que este era considerado res. Res, latín, es cosa. Pero entonces tenía algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Es cierto. Entonces, ¿dónde ubicamos eso? En el derecho natural. Por el solo hecho de tener constitución física humana ya tiene algunos derechos. Otro, por ejemplo, el derecho natural es el derecho a la procreación o unión de sexos. Luego tenemos al derecho de gentes, el IUS gentium. Es el conjunto de derechos que se les reconoce a los extranjeros. Los extranjeros son personas que no tienen la ciudadanía romana. Y finalmente tenemos al derecho civil, el IUS civile, que este sí es el conjunto de normas que van a regular las conductas de los ciudadanos romanos. Con el tiempo, el IUS gentium y el IUS civile se van a reunir en un mismo conjunto de normas, fundamentalmente teniendo en cuenta la ley de Caracaya, que va a considerar ciudadanos romanos a todos. Basta que se viva en territorio romano y ya es una persona ciudadana romana. Y la consecuencia es que el derecho de gentes o el IUS gentium va a ensancharse juntamente con el derecho civil y van a ser un solo conjunto de normas aplicadas para todo también un conjunto de personas que son los ciudadanos romanos. Entonces, en este caso, Darío estará siendo procesado con normas de derecho civil. ¿Por qué? Porque él es ciudadano romano. Tenemos otra situación donde nos indica que Flavia acaba de comprar la constitución política del Perú y ella nos pregunta, ¿Este conjunto de normas es parte del derecho singular o del derecho común? Ya, una vez más les invito para que podamos hacer un análisis personal y luego seguimos con el análisis, en este caso, del derecho singular versus el derecho común. Para responder a la pregunta de Flavia, tendremos que tener en cuenta una forma de clasificación diferente del derecho. El IUS comune y el IUS singulare. ¿Qué es el IUS comune? Bueno, se dice que el IUS comune son las normas de carácter general, es decir, se aplican para todos los ciudadanos romanos. En cambio, el IUS singulare se da para atender a una utilitas concreta. Te da la idea de que se va a aplicar solo a un conjunto de personas. Vamos a explicar mejor. Si nos indican aquí, como parte del IUS comune, que la capital del Perú es Lima, pues entonces este es de carácter general. Al igual que la persona es el fin supremo de la sociedad peruana, en este caso. Y se le debe respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Bien, entonces eso es común para todos. O sea, nadie puede sustraerse de respetar de estos derechos. Entonces son de carácter general. Pero vamos, para el IUS singulare se entiende, dice, que es para atender a una utilitas concreta, una utilidad concreta. En este caso, ubiquémonos en las leyes, por ejemplo, del adulto mayor. Hay un conjunto de leyes que se han hecho solo para un determinado grupo de personas, en este caso, un grupo de mayores. Y solo va a ser utilidad para ellos nada más. Otro, el código de los niños y adolescentes. No va a ser aplicable para todos, pero sí va a ser de utilidad para los menores y los adolescentes. Por ejemplo, ustedes podrían ubicar otros ejemplos de derecho singular. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la ley del no fumador. Entonces solamente se va a aplicar esa ley para las personas que fuman, no podrán hacerlo en ciertos lugares y se da para esa utilidad. Esta entonces es la diferencia. Si Flavia compró la Constitución, lo ubicamos en la otra división, que es el derecho común. La Constitución, entonces, es parte de derecho común, pero ¿por qué? Porque son normas de carácter general aplicable a todos los ciudadanos del Estado. Tenemos aquí una situación. A Catalina, juez de primera nominación del Distrito de San Jerónimo, se le ha presentado el problema que necesita solucionar. La pregunta es, ¿puede utilizar normas no escritas para solucionar el problema? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para ubicarles en contexto, aquí dice, Catalina es juez de primera nominación del Distrito de San Jerónimo, o sea que es juez de paz anteriormente llamado, juez de paz no letrado. Ahora ya no, es simplemente juez de paz, de primera o segunda nominación, pero que la oficina, si se quiere, de estos jueces, no está dentro del Poder Judicial, sino que está en los distritos de cada lugar donde ejerce sus funciones. No es necesario ser abogado. Les diré unas pistas que les puedo dejar. ¿Sí? Entonces, piensen bien su respuesta y luego contestaremos la misma. Bien, ante la pregunta sobre Catalina, que es una juez de primera nominación en San Jerónimo, bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿qué dice la pregunta? Ah, si puede utilizar normas de derecho escrito y no escrito. Carambas. Ulpiano dividía el derecho en derecho escrito, ius scriptum, y derecho no escrito, ius non scriptum. El ius scriptum, en este conjunto, pertenece a todas las leyes escritas, los leyes, plebiscitos, los senado consultos, las constituciones imperiales o de los emperadores, los edictos, que son las sentencias de los magistrados, las respuestas de los prudentes, jurisconsultos como Papiano, Ulpiano, Modestino, habíamos indicado. En cambio, el derecho no escrito está formado por usos y costumbres que tienen larga duración y aprobadas por el consentimiento de las personas, de una sociedad. Se parece mucho a una ley. Les diré que Catalina, en este caso, sí podría usar derecho no escrito, entendiendo que existe una ley, la ley del juzgado de paz, que indica, en su numeración, la ley número 29.8.2.24, en el título preliminar, artículo 4, indica que es posible que estos jueces puedan hacer acopio de un conjunto de usos, de costumbres, para poder decidir en justicia. Esto es porque estas leyes consuetudinarias están aplicadas, no solamente a esa sociedad, sino que también son aprobadas por ellas ellos mismos. En ese orden de ideas, el juez de primera nominación no está en obligación de velar por una norma, hacer cumplir esta norma, porque él se debe más a lo que es leyes consuetudinarias para resolver los casos. Claro que no debe contravenir la ley mayor, que en este caso es la constitución política del Perú. Bien, estimados estudiantes, de lo que hemos clasificado las normas y hemos reconocido, entonces aquí nos preguntan, ¿cómo se pueden clasificar las normas? Ah, entonces diríamos que las normas se clasifican según su contenido, por su función, también teniendo en cuenta lo realizado por Ulpiano y el digesto también, ¿no? Entonces, estas son formas de cómo clasificar el derecho. El FAS y el IUS, luego tenemos, habíamos visto el derecho privado versus el derecho público, dentro del derecho privado hay una subdivisión, luego tenemos normas de derecho singular, de derecho común, y finalmente tenemos normas o el derecho como derecho escrito y como derecho no inscrito. ¿Qué se dice del origen de la civilización romana? Bueno, esto es ya un tema para hacer pensar para la siguiente sesión. Existen, chicos, dos posiciones para determinar el inicio de la civilización romana. Uno es a través de la fantasía, recordemos Mancocapa, Quimamaoclio, para dar fundación a Cusco, en el Perú. Similar existe esa posición, recuerden, lean, les invito a leer la historia de la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Una historia apasionante para explicar el origen de Roma, pero no es la única, hay otra posición. Entonces, le voy a dejar con esa espina para que podamos avanzar este tema la siguiente semana. De lo realizado, entonces, podríamos indicar a manera de conclusiones que las normas se clasifican por su contenido, por su función, según Ulpiano y también el digesto. Existe una clasificación que son el FAS, derecho divino, el IUS, derecho humano. Existe otra clasificación que es el derecho público cuya finalidad tiene en la organización de un Estado y el derecho privado, la regulación de las conductas entre los particulares, como también si pudieran relacionarse con un particular y el Estado. Existe la clasificación también del derecho común que se aplica para todos y el derecho singular de acuerdo a la utilidad de la ley. Existe otra clasificación que es derecho escrito y derecho no escrito, permitiendo la posibilidad de ajustarse al derecho no escrito cuando trabajamos el tema de la solución de conflictos en determinadas áreas como lo hace el juez de primera nominación o llamado antiguamente derecho o juzgado de paz letrado. Ellos también pueden solucionar sus conflictos en razón a una ley propia en que cuyo título preliminar artículo 4 encontramos la respuesta de ese tema. de la solución el precio se multiplica abone Gracias.